Digo, ay, 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 me agarro una taquicardia acá en el centro del pecho, tremendo. Pero bueno, cábalas son cábalas, siempre venimos hablando todas las semanas con algún representante argentino que está allá, que sale, que nos muestra cómo es todo, del lado del hincha, veíamos hasta el momento. Ahora vemos del lado profesional, de los que laburan allá. Y en este caso los medios gráficos, los medios de prensa, porque lo tenemos en este momento a Gustavo Ortiz, un fotógrafo profesional que está allí. Gustavo, ya estamos en contacto. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenas tardes para mí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Gracias por atendernos. No, por nada. Acá esperando en la sala de prensa la hora del partido para ir al estadio. Calculo que en tres horas más o menos. Te da también a vos la taquicardia esa cada vez que pensás en el... Mira, ¿sabés que te soy honesto? Es el primer mundial, este es mi sexto mundial, ¿no? Pero este es mi primer mundial que estoy súper, súper relajado. Ah, mirá. ¿En serio? Yo en todos los partidos, en serio, en todos los partidos de los mundiales, hasta que empezaba el partido, ¿no es cierto? Siempre estaba nervioso, ansioso, preocupado. Y este mundial, todo lo contrario. Sí me pasó contra Holanda, voy a ser sincero, que estaba totalmente relajado. Hasta el 2 a 1, ahí me empezó a preocupar unos dolores de panza que uno, a veces, no sabía. Y no, nada. Pero después, nada. Hoy, tranquilo, no estoy ni ansioso, no estoy nervioso, como me pasaba en otros mundiales. Claro. Gustavo, digo, qué rareza, ¿no? Eso de no sentir ese nerviosismo. Porque cada periodista que veíamos después del partido, ¿no? Con Países Bajos, estaban prácticamente sin voz, de toda la tensión y de lo que han gritado. ¿Vos sos calmo en ese sentido a la hora de observarlo, aparte de trabajar? Sí, sí. Obviamente lo gritas por dentro, te emocionás por dentro, se te viene toda una película por dentro. Pero está todo, bueno, de mentalizarme, de enfocar en las fotos. Y después, una vez que termine el partido, sí, me relajo, nos abrazamos, lo disfrutamos, nos ponemos emotivos. Pero durante el partido, esta vez, no. ¿Será porque es la primera vez que me da una confianza esta selección, no? A muchos de los argentinos nos da una confianza. Yo creo que es la primera vez que veo una selección con hambre de gloria. Y lo demuestra en la cancha. Vos fijate que el último partido de Messi, corría más Messi que de Paul. Y corría más Messi que de Paul. Vos sabés que, bueno, les contamos al público. Gustavo es uno de los fotógrafos que se ha abocado en sacar unas fotos maravillosas, ya las vamos a estar compartiendo, de lo que está ocurriendo en este Mundial. De seguirlo a Messi, de todas las campañas, de todos los partidos, de la escaloneta. Y, claro, como decía, ¿cómo te vas a poner nervioso no poder gritar un gol si tenés que secuencia tras secuencia sin tener que mover la foto, la cámara o los gritos, no tener que ser un témpano? Pero por dentro te explota todo, ¿no? Es verdad. Pero, bueno, hay cinco ideas que ahorita se ponen como locos. Yo trato en lo posible de no hacer eso porque, si no, como que me voy del partido. Claro, claro. Bueno, ¿cuál es de todos los partidos que están transcurriendo, que han transcurrido en el Mundial? ¿Cuál es el que, más allá de los de Argentina, no? Que decir, qué partidazo este, porque me imagino que tendrás que cubrir casi todos. Bueno, la primera ronda no cubrí casi todos, te soy honesto, cubrí solamente lo de Argentina porque... No, Argentina y un partido de España-Japón. Como yo vine a último momento al Mundial, entonces no quise pedir todos los partidos por miedo a quedar mal con FIFA. Entonces, me enfoqué, o sea, me enfoqué solamente en los partidos de Argentina y después sí fui sumando partidos extras. El partido que más me gustó fotográficamente fue, bueno, Argentina-Holanda, por lo que fue la atención. Y después me gustó mucho el partido de España-Japón. Ahí está, la estamos viendo en este momento, en imágenes. Gustavo, para que la gente te conozca quizás hablando de Brinkman y en la zona donde estamos, en nuestra querida provincia de Córdoba, ¿cuántos años que ya llevas con esta profesión? Te formaste en Buenos Aires vos, sos de Buenos Aires. Me formé hoy de Buenos Aires y yo empecé a hacer fotoperiodismo el año 1994. Bien. No sé, bastante. Sí, y que hago selección argentina del año 95. Bien, 95. Vos sabés que hablando con un amigo en común, que es el que me pasó el contacto, que le agradecemos mucho al profe Beto Gaitán, que además es compañero del programa, que tiene su micro, él me tiraba hace unas semanas atrás, tenemos, tengo un contacto con un fotógrafo maravilloso, no sabía la foto de esa. O sea, y me iba pasando datos de que tenés muchísimas fotos del lío, del lío Messi, obviamente, y que, pero que te falta la, hay una que te falta. Exactamente. Bueno, esa es la foto que nos falta a la mayoría de los reporteros gráficos que hacíamos selección argentina, porque la Copa América de Brasil no nos permitieron viajar, Conmebol impidió que viajáramos los fotógrafos de Argentina o de otros países. Entonces, solamente se cubrió con los fotógrafos de Brasil. Sí, y es verdad, era mi sueño, mi imagen para decir, bueno, acá está, listo, tengo todo en la selección. Y bueno, ojalá, ojalá que se ve, que se ve la imagen que todos queremos tener, no solo fotográficamente, sino la imagen que queremos ver todos los argentinos, ¿no? Porque ya tenemos la última imagen nuestra, fue el del 86, estamos un poquito alejados. Mis hijos, mi hijo mayor que tiene 19 años, está súper emocionado, llorando por la selección. Entonces, quiero que esa emoción, que lo vivimos nosotros cuando éramos jóvenes, que ellos la puedan vivir, ¿no? Claro que sí. Qué hermoso. Bueno, ahora contame, del lado profesional, ¿cómo es trabajar allí? Los medios, porque viste que por ahí, está bien, te permiten sacar fotos allí en el estadio, en los partidos, pero fuera de todo eso, ¿cómo es la vida cotidiana en Qatar? Contanos un poquitito. Mirá, la verdad es que me llamó mucho la atención, yo pensé que iba a ser un costo bastante alto poder estar acá, y no, nada que ver, tuvimos la suerte de, acá podés comer tranquilamente por 5 o 10 dólares, pero comer bien, ¿no es cierto? Tenés todo tipo de comida, la gente es súper respetuosa, muy amable, súper seguro, podés caminar a las 5 o 6, o a cualquier hora del día, que no pasa absolutamente nada. Tengo compañeros que han perdido el celular en los autos, en los remises, y se los han traído, que lo han dejado en el subte, y le han traído. Un periodista mío, amigo mío, perdió, no perdió, subió la credencial en un bar, hacía dos días, fue al bar y estaba la credencial, o sea, no te toca absolutamente nada, entonces te da una confianza. Yo, ahora, bueno, yo en este momento estoy en la sala de prensa, ¿no? En el, en el, donde estamos, bueno, todos los fotógrafos, en esta sala de los fotógrafos, y yo tengo un locker, y yo en el locker dejo todo el equipo, que nunca me pasó en ningún mundial, porque siempre en los mundiales, hubo un evento tan masivo que hay muchos fotógrafos y mucha prensa, siempre está el robo. En este caso, nada que ver, todo lo contrario, entonces te da una seguridad, una tranquilidad enormemente. Y cambió muchísimo lo que es ahora un mundial, ¿no? Vos pensás que antes para un mundial, para pedir el lugar de asiento, yo tendría que estar, si el partido es que se juega a la día de noche, yo tendría que estar en el estadio a las 10 de la mañana, para buscar un lugar. En cambio, ahora, a partir de este mundial, nos dan un link, que vos ingresas el día anterior, tenemos prioridad, si sos argentino, prioridad, y entras ese link, y ahí entras y elegís. Como si comprabas una entrada por internet, muy parecido. Entonces, eso te da una libertad, que no tenés que estar trabajando en el estadio 15 horas antes, para un partido, y bueno, es muy, la verdad es que es muy bueno. Y la ciudad, bueno, es la imagen que todo el mundo ve, es bellísima, es todo muy lindo. La parte fea que nosotros le podemos llamar, es la gente que, los que son cataríes que vienen por trabajo, los barrios son muy simples, todo es muy limpio, todo es muy seguro, y bueno, nada más que puedo contarte. Claro, bueno, una tremenda organización tiene. Bueno, ahí te vemos igual que otros periodistas, tus colegas, todos con las credenciales, igual vos decías, esa tranquilidad de dejar tu herramienta de trabajo, una cámara, con lo que implica algo, con tanto esfuerzo y lo costoso que debe ser, porque es una herramienta profesional. Te quiero consultar con el hincha argentino. Digo, ¿muchos argentinos se ven en realidad como por ahí algunos medios de muestra? No, no, bueno, argentinos que están a lo mejor fuera del país hace mucho tiempo, es bastante carito llegar a Catar, ¿no? Desde Argentina hoy, por ejemplo. Bueno, eso es cierto lo que vos decís, hay muchos argentinos que vienen del lado de Estados Unidos, del lado de España, también, bueno, hay muchos hinchas argentinos que no son argentinos, obviamente, que son de la India, que son de Bangladesh, ahora casi está, todo Catar está con Argentina, ¿no? Por Messi, en realidad todo el mundo está por Messi, quizás, no sé si es por Argentina, pero sí, todo el mundo quiere ver a Messi con la Copa del Mundo a la mano, que es la imagen que queremos ver todos, y todos me refiero a todo el mundo, ¿no? Porque tengo colegas de otros países que se fueron y me dijeron, yo creo que gane por Messi. Y la verdad es esa, hay muchos, muchos argentinos también, de hecho, llegaron muchos argentinos ayer, me han escrito un montón de amigos que están viniendo, que llegaron ayer a la noche pidiendo entradas, el tema de la entrada es bastante complicado, hubo una remanencia de entradas, pero los precios a veces, no sé, son un poquito altos, están un poquito altos. Sí, el tema de la reventa está tremendo ahora. Sí, 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 pero eso pasa en todos los mundiales, eso pasa en todos los mundiales. Y ahora, bueno, casualmente, a partir de mañana, se espera dos o tres aviones importantes de argentinos que vienen a ver el mundial, aparte, argentinos que vienen sin entradas y sin hotel. Yo le decía mucho, para ingresar tenés que justificar y decir, estoy en este hotel y tengo esta entrada. Así que, bueno, nada. Bueno, el argentino es así, el argentino se manda. Se manda, si estábamos leyendo. Como si nada. Gustavo, estábamos leyendo que hay argentinos que son tipo ocupas, ¿no? Que comen una vez al día y que duermen en lugares así, que consiguieron un lugar donde no tienen que pagar para dormir. O sea que ya algunos están haciendo una vida como para estar ahí bancando a la selección, ¿no? Lo que lleva a veces, o lo que moviliza la pasión futbolera. Sí, sí, sí. Se ve muchos chicos jóvenes que vienen de mochileros y que se vienen a decir sin entrar y a estar. Hay muchos que están, hay muchos que van a los banderazos, que están donde están, llegan hasta la puerta al estadio, alientan y si consiguen algo, se mandan. Y si no, bueno, se quedan afuera y después siguen festejando. Claro. Recién veía una de las fotos, que es increíble. Todas las fotos que estamos pasando son increíbles. Una de Julián Álvarez, rodeado con esos tres gigantes de Australia. Ah, sí, sí. Es bárbara esa foto, ¿no? Porque lo ves a Julián chiquitito. Aparte que los australianos eran inmensos, ¿no? Pero es la típica foto de David y Goliath por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte eran enormes. Realmente eran canguros. Canguros, sí, sí, totalmente, ¿no? Qué bárbaro, qué lindas fotos. Y hay una también de la bandera, de la bandera así. ¿Sos vos el que está de espalda o vos sacaste esa foto? No, no, no. De la bandera del 10. Se la saqué a un hincha cuando fue el primer banderazo, en el reloj, el reloj que está ahí en corniche. Nada, me gustó mucho porque, primero, bueno, por la imagen de Diego y teníamos de fondo, yo tenía la ciudad, todo Doha. Claro. Increíble. Muy bonita, muy bonita. La gente lo puede seguir en las redes sociales y a ver el trabajo profesional de años que tiene. Gustavo, prepárate para las mejores fotos hoy. Sí, por favor. Que hoy lo definimos rápido. Ojalá, sí. Ojalá. Che Gus, ¿para qué medio estás cubriendo vos en este momento allí? Bueno, yo vine a este Mundial para Coca-Cola de Argentina. Yo le hago las imágenes a Coca-Cola de Argentina. Y, además, para algunos jugadores y trabajos fuera del país. Bien. Ah, mirá. ¿Cómo es el trabajo? Por ahí vemos a los periodistas que están allá cubriendo el Mundial y digo, estos tipos no están durmiendo un carajo, descansan muy poco porque duermen algunas horitas porque al otro día, por la diferencia horaria, tienen que estar cubriendo para los medios de Argentina. Y cuando acá es de noche, allá ya están preparándose como para ir a la cancha y empezar a cubrir. ¿Cómo es ahí el descanso con el cambio de hora? Bueno, siempre en un Mundial lo que se duerme es muy poco, ¿no? Yo soy una persona, por suerte, de dormir cuatro horas y con cuatro horas estoy bien. No tengo ese problema que muchos tienen, que se duermen porque están fusilados de tanto trabajo. Yo trato de lo posible, yo termino después de un partido, a las seis de la mañana me estoy acostando y me levanto a las nueve, diez. Lo que pasa es que acá el día es muy corto. Acá ya está amaneciendo seis y media y oscurece a las cuatro, cuatro y media. O sea, el día es muy corto. Entonces, a veces trato de aprovechar aunque sea algo de día y de hacer cosas o de conocer o de ir a hacer algunas imágenes de lo que es la ciudad para tener como recuerdo. Pero el trabajo es más complicado para los periodistas que tienen el horario totalmente atrasado. Todo esto. A mí lo único que me juega en contra es el trabajo con China porque con China yo estoy adelantado. Entonces, yo ahí estoy corriendo. En cambio, para Argentina no estoy corriendo porque tengo seis horas abajo. Claro. Todo este material que estás recabando en este Mundial, ¿tendrá una muestra? ¿Tendrá un libro? ¿Estás armando algo? ¿Estás pensando algo para darle un fin? Bueno, mira, muestras yo ya hice, sí, 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 obviamente. Yo hice tres muestras de Selección Argentina y casualmente con Beto habíamos hablado, que Beto me llamó este año, no recuerdo cuándo fue, y me propuso de hacer una muestra. Le dije, mira, Beto, te soy honesto, no la puedo hacer porque no tengo la mejor imagen que todo el mundo quiera ver. Entonces, no hice la muestra porque no era lo correcto. Entonces, sí, ojalá que Dios quiera y lo permita, si somos campeones, obviamente sí, se viene la muestra. El libro, muchísimos, muchísimos amigos profesionales que me están pidiendo, Gus, hacer un libro y digo, no, 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 hasta no tener una copa. O sea, la copa que realmente yo necesito tener para terminar mi ciclo y cumplir mi ciclo, digamos, con la Selección Argentina y listo, ya está. O sea, tengo todas las Copas Américas del 95 hasta ahora, los mundiales, y este es el último mundial y bueno, si lo tengo, esa será mi muestra final. La última foto, sería la última foto esa de la muestra, ¿no? La última foto, la última foto, sí. La que quiere todo un país. Y ojo, octavo. Sí, sí, además yo no sé, a veces trato de no pensar porque si me pongo a pensar, no sé, me voy del tema, entonces quiero tratar de concentrarme en eso, a ver si se da, se da, y si tiene que darse, se tiene que dar. Entonces trato de no pensar en cuál va a ser la mejor foto porque me ha pasado en otros mundiales, yo soy honesto, entonces yo dije, no, pará. Sí, 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 bajemos un cambio. Ansiedad, bajemos. Bueno, Gustavo. Gustavo, querido, el agradecimiento de parte de Ivana, mío, de todo el equipo, por habernos prestado estos minutitos de tu laburo antes, horas antes de ir a una semifinal ahí en el mundial y bueno, con toda la preparación que requiere. Así que te mando un abrazo grande y por una predisposición que ya está. Me dijo, no, no puedo, me dijo, vamos a cambiarlo porque puedo a tal hora y bueno, y nos acomodamos. Sí, perdón, perdón, pero porque tuve que, a las 14 horas de acá, yo tenía para elegir el partido de Francia-Morocco. Y entonces cuando vos te dan para elegir, te puede tocar a los 5 minutos o a la media hora. Entonces no quería arriesgarme a no cumplir con ustedes. No, por favor. Agradecidos totales. Te mandamos un abrazo grande y ojalá Dios quiera, cruzamos de los dedos el universo, todas las cábalas, que esa última foto la tengas. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Cuidate. Chau, chau. Señoras y señores, así pasaba. Gustavo Ortiz, fotógrafo de primerísimo nivel, charlando un poquito con nosotros de su trabajo allá como fotógrafo de la selección y para otros países y para Coca-Cola, nada más. Ni más ni menos.